... Caspe ha recuperado su mercadillo desde que se suspendiese el pasado mes de marzo. A pesar de que esta actividad ya se venía celebrando en otras localidades desde hace semanas... ...debido al elevado número de positivos en esta comarca se ha tenido que retrasar su puesta en marcha. Se han dado las condiciones y hemos buscado este sitio nuevo que antes estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Lo hemos traído al centro, a un sitio al aire libre, hemos acondicionado las rutas de entrada y las rutas de salida. La gente por supuesto con mascarilla, hemos habilitado los puestos con una... ...que sabéis que en la descripción general es que entre puesto y puesto tiene que haber un metro y medio de distancia o dos metros. Hemos aprovechado, hemos puesto las furgonetas de la metaambulante para hacer una barrera física. Hemos habilitado también gel hidroalcohólico a la entrada. Los vendedores también tienen que, ya saben específicamente, no se puede tocar el género. Si los tocas esa ropa hay que desinfectarla. Un impulso económico tanto para el municipio como para la comarca del Bajo Aragón Caspe. Estamos en un punto estratégico muy bueno donde otras comarcas nos vienen al mercadería ambulante. En el momento que se restrabezcan estas restricciones, pues viene el flujo de gente es bastante mayor. Y eso que ahora de los pueblos de alrededor también viene. A nivel económico, pues revitalizan lo que es la zona, tanto del comercio, de los bares, de los negocios hosteleros que hay aquí en las inmediaciones. Y la actividad, la gente, pues claro, los mercadillos son un poco más baratos. Pues la gente también del pueblo tiende a venir, les gusta mucho. Y para los vendedores ambulantes, pues mantienes también unos puestos de trabajo que son fundamentales para la economía. Como novedad, los comerciantes se dividen contando con el 50% de los puestos cada fin de semana. De forma que todos puedan acudir una vez al mes. Se realiza el mercadillo, venimos todos los sábados, ahora normalmente venimos una vez al mes nomás. Antes dos veces, pero ahora una vez al mes. La verdad que ha estado bastante bien la mañana, ha estado muy bien. No nos pensábamos que iba a estar tan bien por la cosa del COVID y todo, pero sí, la verdad que estamos contentas. A ver, no es normal, porque todos los mercadillos lo han abierto y este es el único que no lo ha abierto. Pero por fin lo han abierto al mercadillo. Él estaba muy bien y la nueva ubicación, pues él también está muy bien la nueva ubicación que ha puesto. De momento está muy contento, a ver si sigue. Una reapertura muy esperada entre los caspolinos. Me parece muy bien y que la hayan reabierto. La verdad es que algo de vidilla le da al pueblo, ¿me entiendes? Al pueblo y a los demás comercios de alrededor. Y el sitio también, me parece mejor que el último que había. No aprovechamos que está cerca el mercadillo y para el pueblo hay movimiento y para todos. No se amontona tanto la gente y que va mucho más espacioso y que no si estuviera todo ahí a mogollón. Habrá que esperar a diciembre para disfrutar de sus fechas habituales, pero poco a poco, Caspe recupera la normalidad.